De La Patada TV Pero que tarde o temprano las victorias tendrían que aparecer Hoy después de cinco fechas el discurso ya no puede ser el mismo De que Chivas mejora, de que Chivas tiene calidad De que Chivas puede incluso obtener triunfos sobre sus rivales Si esos no llegan Al Guadalajara se le viene incluso ya un panorama complicado Porque tendrá dos visitas en forma consecutiva Y después estará recibiendo a los Edveraldas de León Que vaya que están también tratando de regresar y mejorar en este torneo Son cinco partidos sin ganar en esta campaña Y tres partidos en la era de Banship Para un total de ocho partidos que no puede conseguir la victoria del Guadalajara Estos mismos se pueden prolongar a tres más Una situación que ya sería una presión extra para el maestro Benjamín Galindo Ahora Chivas tiene que buscar ganar empatio ajeno Si quiere que esta racha no se prolongue Y que sobre todo la confianza no se vaya a perder En algunos de sus jugadores Que pareciera después del último partido este ante San Luis En el segundo tiempo se perdió la confianza en algunos Y se estuvo simple y sencillamente lejos de conseguir una victoria O incluso la derrota también lo rondó en algunos lapsos del partido Hay que esperar que otra cara puede mostrar el Guadalajara Y si, ya los argumentos no serán de que se juega bien y no se gana Ahora hay que buscar ganar como sea Si no, después estos puntos se van a lamentar al final de la campaña Sigan conectados aquí en delapatada.com ¿Usted qué opina? Déjenme sus comentarios Háganla